Que la iglesia es noticia, que el evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 176 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. En una iniciativa para recuperar el verdadero sentido de la fiesta de todos los santos, se puede celebrar vistiéndose de su santo favorito, compartiendo dulces, alimentos, dos, envolver dulces con sus frases favoritas de los santos, hacer un maratón de películas, juegos de preguntas y respuestas acerca de ellos, hacer representación y dramatización sobre su vida, hacer un altar en la casa y rezar en familia. Por este motivo, algunas parroquias y colegios católicos, como San Judas Tadeo de la prolongación de la 16 de septiembre, Cristo Rey, Los Fuertes, Cristo Rey, Valle del Sol, La Divina Providencia, Castillotla, Nuestra Señora de Ocotlán de la 30 Norte, La Preciosa Sangre de Cristo, Nuestra Señora del Líbano y los colegios Imex Puebla y Web de Izúcar, entre otros, realizaron concursos de caracterización de santos, así como adoraciones nocturnas de reparación al corazón de Jesús. El pasado 1 de noviembre, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió una celebración eucarística en acción de gracias por los 100 años de presencia de las hermanas pasionistas en los seminarios de México. Monseñor agradeció de manera especial por el servicio generoso que las hermanas han brindado al Pontificio Seminario Palafoxiano, mostrando su entrega total a su vocación y dando testimonio de santidad. Una reliquia de primer grado de San José Sánchez del Río, mejor conocido como San Joselito, visitó Puebla. Fueron los barrios de San Sebastián y Santiago quienes la recibieron con una procesión hasta llegar a la parroquia de San Sebastián, donde estuvo hasta el día siguiente, que de igual manera fue trasladada en procesión al santuario de Guadalupe, La Villita. En ambos templos se celebraron misas para venerar al santo y pedir su intercesión por la vida y el fin del aborto. Los apóstoles de la palabra nos invitan a participar en su próximo curso listos para la gran misión. Que es un curso de preparación para las misiones católicas y está destinado a agentes de la evangelización y público en general que quiera conocer más sobre la palabra de Dios. Dará inicio el martes 8 de noviembre a las 8.30 de la noche por la plataforma Zoom. Para más informes e inscripciones puede llamar o escribir al número 2221 90 87 80. La aportación es voluntaria. San Charbel es el patrón de los que sufren en el cuerpo y en el alma. Y la parroquia de Nuestra Señora de Líbano realiza la misa de sanación los días 8 de cada mes, invitando a todos los enfermos y devotos de San Charbel a participar. La misa se celebra en Rito Maronita Católico en un horario de 10 de la mañana y también a las 7 de la noche. La parroquia se ubica en Boulevard Hermano Cerdán, número 222, Real del Monte. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.